¡Ah! ¡Ah! ¡Levada! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! A toda la gente que nos está viendo Sean bienvenidos a un nuevo podcast plebes De aquí, de sus amigos, Los Mafia Desde el Anexo Suscríbanse plevada, porque hay mucha gente Que nos ve y no está suscrito ¿Qué pasó allí? Pues Alivianense, alivianense Mi gente, ¿qué pasó? Pues queremos llegar A los 100 mil, en el mes de mayo Eh, tenemos una meta allí Yo sé que hay un chingo de gente ahí que nos sigue Que nos mira y que no está Suscrito, ahí la estadística, no miente Mijo, alivianate, aplástale Mi pa, no te cuesta nada No te cuesta nada, mijo Hoy vamos a tener un invitado plebes De aquí, del Anexo Grat Grat Las Palmas Grat Las Palmas, o como Grat Culiacán Las Palmas, ¿verdad? Aquí en la colonia Las Palmas, plebada en Culiacán, Sinaloa Un centro de rehabilitación que nos está Pues nos está recibiendo Bien machín y por nosotros también Estamos echando Pues todo el cotorreo macizo Para que la raza Vea lo que pasa dentro de los anexos Y por supuesto que Se enteren de las historias Y toda la Toda la información Que es valiosa Porque Pues lamentablemente, mijo Las sustancias nunca se van a acabar El que se acaba es uno Dicen por ahí Entonces vamos a darle Un aplauso a mi compadre Juan ¡Au! 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 ¡Presente ese viejo! ¿Qué tal? Mi nombre es Juan de la Cruz Azotar Rodríguez Yo empecé a consumir A la edad de 12 años Empecé con la Como un juego Empecé Empezando a cotorrear Con los compas en la esquina Mirando los Y empecé con la sustancia Como le digo Como un juego Empezar a ir a las fiestas Empezar a ir a bailar Con las morritas Empezar a Andar en el desfuego Andar en Me gustaba mucho Ir a los ríos A bañarme A robar elotes Me gustan un chingo Los playtons De que de una otra manera Como todo el tiempo Me ha gustado lo que es El ball La lucha libre Yo me sentía Identificado con los cholos A mí nunca La mafia nunca me llamó la atención Yo era más de cholos De andar con las camisas tumbadas De andar con la navaja De andar con un cadenón De que pegarme un tiro Con vatos más grandes que yo Y a mí eso Me hacía sentir bien Hombre Pero no me daba cuenta Que era una forma De yo fugarme de mi realidad Que en mi casa Pues ya no estaba papá A mi jefe lo mataron Hace 15 años Ya va para 15 años Que lo Porque perdió la vida Ya está afinado Mi jefa todo el tiempo Con una depresión bien grande Dormida en un cuarto Pero a pesar de eso Mi jefa siempre fue Bien chambiadora Siempre me sacó adelante El sentirme más Que los demás En su momento Porque mi abuela Pues siempre me dio todo Buena ropa Buenos tenis Buena alimentación Mi abuela llega a tener Un abarrote muy grande Ahí donde soy yo En el rancho de Aguaruto Es una señora muy conocida La familia de mi abuela Y yo de ahí me agarraba Eso me levantaba el ego Pero no sabía Que dentro de mí Había un vacío muy grande Por ya sea Por falta de atención O por falta de un regaño Porque como le digo No estaba mi jefe Para que me llamara la atención En su momento Tuve la oportunidad De ser alguien en el deporte En el deporte del béisbol Jugué mucho tiempo béisbol Mi jefe Pues le seguí los pasos Mi jefe era béisbolista Pero llegó el momento Que él ya no estuvo Y ya no hubiera Quien me jalara Esa rienda Con mi jefa Como le digo Costada Y yo empezaba A ver a los compas Y que caerle para acá Como era bueno Para pegarme un tiro Sacaba cosas de la tienda Y yo siempre Compré amistades Compa la neta A mí siempre me gustó Comprar amistades ¿Por qué? Porque quería Traer gente conmigo Pues no quería Seguirme sintiendo solo Porque es la realidad De las cosas Yo siempre me sentía Así solo A pesar de que Tengo un familión Bien grande Yo recuerdo Antes cuando estaba mi jefe Cuando mis primos Me miraban bien Cuando mis tíos Me apapachaban Que era ir al parque Que era ir al cine Yo era el que más Procuraban En la esquina Donde yo me llevaba Pues siempre ha habido Locos en la cuadra Siempre ha habido locos Siempre ha habido Personas que consumen Pero siempre ha sido Un rancho bien Que te acobija Que te da la mano Cuando tú estás caído Pero ya llega el momento De que uno no se da cuenta De eso Con tanto resentimiento Con tanto odio Hacia la vida Yo de una u otra manera Yo me empezaba a alejarme Me gustaba mucho Llevarme en el panteón Llegué a vivir En el panteón Tres meses ¿En el panteón? En el panteón Ahí dormía Tenía mi cama Tenía mi cobija Tenía una radiecita Un abanico Me colgué de un cable De la luz Y de la casa De un compa Que vivía enfrente Y ahí cantoneaba Ya sabían Que los borrachos La gente que consumía Otras sustancias De una u otra manera Sabían que ahí Tenían dónde llegar Y que el gobierno No iba a llegar Porque la chota Ni la chota Se animaba a meterse Porque yo de adentro Para afuera Yo miraba todo Pero de afuera Para adentro No se miraba nada Y por mucha Por mucha ideología De las personas Le da miedo A los panteones Le da miedo Piensan en fantasmas Piensan en muertos Piensan en brujería Y yo de una u otra manera Pues yo me sentía Pues tranquilo ahí Porque pues nadie Me iba a decir nada Podía estar tirando Un humadrón Todo el día Toda la noche Y no había pedo De día No me dejaba ver Estaría como los vampiros Nomás de noche A cazar A ver a quién Órale Eso de andar tumbando Nunca me gustó Yo todo el tiempo Con la lave Te hago un mandado Te lavo el carro Que hay que hacer Todo el tiempo Haciendo como que Me animaba Pero a la vez Con miedo Porque como le platicé Al principio A mí la mafia Nunca me llamó la atención Tal vez porque O mi jefe fue asesinado Con un arma de fuego Le agarró un coraje A las armas A mí nunca me ha llamado La atención Traer una pechera A mí nunca me ha llamado La atención Traer un radio colgando Tal vez también Por una poco de inteligencia Porque yo miraba Compas que se animaban Y a los 15 20 días Andaban todos Tableados Otros con un dedo mocho Otros todos Cuteados Yo también miraba Que duraban un chingo Para allá para la sierra Y llegaban sin un peso Con el puro lucir Nada más De que yo anduve Chameando para fulano Sutano y mangano Y yo decía Pues aquí en la casa Tengo todo Aquí mi familia Yo mi abuela A mi abuela Sí me animé a robarme O sea con los más endebles Yo siempre le robé A mi abuela Que a mí no me podían dejar Un teléfono mal parqueado La sabrita La coca El chorizo La salchicha Todo le robaba Y iba con el punto A cambiarlo Me lo humillaba Al punto A los compas Que yo sabía que traían Me los humillaba Él les vendía Mis camisas Mis tenis Como le digo Todo el tiempo Me han traído Bien cambiado Me gusta andar bien Mis gorras Todo el tiempo Llegué en el momento De andar todo cochino En el panteón Va todo lleno de cera De las veladoras Todo barbón Todo greñudo Ya con familia ¿Cómo? ¿Tienes hijos? Sí Tengo una hija Y un hijo Tengo una niña De cuatro años Y tengo un niño De siete meses A la bestia loco Lo del panteón ¿Cuántos años Tenías tú ahí? Pues de bien morro Yo de bien morro Me la vi Pero cuando ya Empecé a vivir Fue hace poco Antes Antes de tener a mi hijo Mi pareja Estaba embarazada Fue cuando recién Supe yo O sea yo cuando Mi esposa es de Querétaro Y yo cuando la conocí Ella vino hasta acá Al modo pues Me la verbi Me la verbiaste Déjate caer Y en ese entonces Yo estaba en otro nexo Estaba bien choncho Pesaba 115 kilos Bien dado Y bien lleno de vida Con mis emociones Bien estables O sea ya Ya tenía dos años Que me había dejado Mi expareja De la mamá de mi hija Y cuando recién me dejé Yo no quería nada Con nadie O sea No quería ni una relación Bien destrozado Bien decepcionado ¿Por qué? Porque como todo Consumidor Es culpa de las demás personas Pero nunca me di cuenta Que fue por falta de atención Por falta de tiempo Y cuando yo conocí A esa muchacha Ahora pues me empecé A ilusionar otra vez Empecé a quererle Echarle ganas Llegó ella para acá Nos fuimos Con todo Mi mamá Me apoyó al 100 En lo que pudo Me echó su bendición Y que le vaya bien Mi hijo Si usted piensa Que allá le va a ir bien Ánimo Váyase Pero no me da cuenta Y no aceptaba mi problema Que el problema estaba en mí Pues Porque llegué allá a Querétaro En los seis meses Que estuve la primera vez Ya no te trabajé Nada de los seis meses La morra iba y trabajaba Me llevaba Órale pues Ella ponía todo en la casa Y pues bien enamorada En su momento No me decía No hay pedo Mijo Cuando usted va a conseguir trabajo Yo no tenía ni un papel allá Así me fui a la brava O sea Ni siquiera me puse a pensar De que era una responsabilidad Pues el juntarme otra vez Y ya me lo había vivido Esa experiencia Pero me autoengañé yo solo Pues de que yo podía De que ya estaba bien De que ya estaba gordito Cachetón y brilloso Como caballito fino Vámonos Nos escondí Va a la aventura Y llegué allá Y empecé otra vez Con la marihuanita La morra se iba a trabajar Y yo me quedaba En el cuarto En la casa que rentamos Y una bestia De cannabis Y los vecinos Empezaban a pegar de gritos Pero como me miraban bien Me miraban Pues bien aseado Con mi barba bien arreglada Mi ropa bien cambiada O tal vez Porque como Solo he hecho Sabían que era de Sinaloa No se animaban A decirme nada Porque tenían la perspectiva De malandro Pues cuando Pues más blandito Que un gatito Eso podría decir Porque yo no me metía Con nadie Oye Con ella misma Tienen los dos niños No Con ella tengo Mi hijo de siete meses Ah ok Ya voy para dos años Con ella Y cuando estaba allá Y los seis meses Que te digo Empecé No consumí cristal En ese tiempo ya Empecé a tener problemas Con sus papás Porque ya miraban Que yo no quería trabajar Que no querían ir a visitarlos ¿Por qué? Porque ya no podía fumar Allá no me dejó Porque allá la gente Es muy católica Pero allá Allá son bien pistos Allá pistean machín Le entran Hasta Hasta lo que no Hasta el tronco El pulque Se hace un chingo Pues allá Machín Y pues a mí El alcohol Nunca me llamó la atención Porque pues mi jefe Pisteaba Pues yo recuerdo Cuando mi jefe Llegaba pisteado Del juego Yo no quería Ni que se me arrimara Pues Ni el sabor Ni el olor Del alcohol Me gusta Lo he llegado a consumir Por andar en el refuego Con los compas Por andar ahí Nomás en la bolita Para que digan Que me animo Pues que no digan Que soy el que no se anima Porque todo el tiempo La he hecho de valiente Ay Llegó el momento De que Pues me la llevé A caballo otra vez Y dije ¿Sabes qué? Aquí no vamos a hacer vida Vámonos para Culiacán Yo en Culiacán Tengo trabajo Ya mi mamá Nos hace un paro Allá vamos a estar Bien machín Ya tenía un mes De embarazo Y no me quería decir ¿Por qué? Porque me miraba Que ya andaba mal Pues Su familia le dijo Hasta que no mire Y mi mamá ya sabía Le dijo Si no miras Que Juan está bien Déjalo que se venga solo Toma Juan Ya sabe A qué le tira Y no Pues la morra Pues en su momento Pues me creía Todo lo que yo le decía Y se vino conmigo Su familia nos apoyó Con lo que ellas le dieron Porque ya en Querétaro Hay un chingo de ¿Cómo le diré? De fábrica De autopartes Tenía su buen trabajo Cuando le dieron El fondo de ahorro A fin de año Y el aguinaldo Pues con eso Véngase Vámonos Le dije Para Culiacán Ahí con ese dinero Empezamos Yo trabajo de cargador Y en la cargada Pues hay billetes Costales de 50 kilos Frijol Maíz Garbanzo Lo que me pongan Yo me echaba lomo O sea Porque me gusta Como le digo Soy bien imperativo Me gusta mucho Andar haciendo fuerza El lago del fuerte Y la chingada Y llegamos aquí A Culiacán Igual No trabajé Estaba en casa Con mamá Mi abuela me dijo Tú no más Pórtate bien Yo te voy a dar todo Yo siempre me he dicho Yo me visualizo Así como el Kiko Y mi abuela Doña Florinda Pues donde me ponde Lo pongo Para que no se me quebre Mi muñequito Eso es Sololoy Si me entiendes Y llegaba Y la morra Yo la miraba Que empezó a ponerse triste Que empezaba a preocuparse Que en las noches A veces no dormía Y yo le empezaba a decir Que si no estaba Realmente segura De estar conmigo Que me dijera Que no había pedo Pero dentro de mí Me calaba Empezar a generar Que no quería estar conmigo Y no era porque En su vientre Ya estaba creando vida Y ella se estaba preocupando Por la personita Esa que venía en camino En el momento Cuando ya empecé A consumir cristal Y otra vez Yo me pegué un bice Compa Y me fui para la calle En cuanto lo probaste En cuanto lo probé Yo arranqué Para el panteón A tomar el pretexto De que fui a la tumba De mi papá A pintarle A lavarle Y ya no salí Y la morra me hablaba Y me decía Juan ¿Sabes qué? Estoy embarazada No, pues mío no es Le dije acá Pues sí ¿Sí me entiendes? O sea, pues yo tengo Tanto en la calle Le dije ¿Cómo no? Pero es que ya tengo tanto Y cuando mi mamá me dijo Ah, si no es su hijo De la chingada Entonces Tú me des el rollo No la andes buscando Mi mamá le dio para el camión Váyase para Querétaro, mija Ay, te llegué a la casa Como al mes y medio Ya con hambre Ya con ganas de bañarme Con sueño A pedirle la bacha A mi familia Buscándola Y empecé a culpar a mi mamá Como todo el tiempo ¿Y por qué me la corriste? Tú no quieres que yo sea feliz Es que coraje Yo no tengo Que me hayas tenido tan chico Porque todo el tiempo Eso lo he echado en cara Si me tuviste Para traerme sufriendo ¿Para qué me tuviste? Ya sea, culpando A los más endebles Ay, lo que hice En vez de tener La capacidad de decir Bueno, pues Voy a tener otro hijo Ya dejé una hija regada Voy a tener otro hijo Le voy a echar ganas Me dieron la oportunidad Que yo solo me viniera Porque el Padre Noron Es mi amigo Es mi compa De tiempo atrás Somos del mismo rancho De hecho Cuando él abrió el grupo Yo estando en Querétaro Le hablaba al Padre Ahí enfrente de su grupo Está un camarada Que va a abrir un grupo Póyese con él Dígale que va de mi parte Juanito Cuando ocupes un paro Véngase para acá Mi hijo Hágame un paro Voy abriendo esta madre Ocupo de una persona Como tú Que le guste Porque yo soy una persona Que yo esta madre Y yo vivo Yo vengo a servir Yo soy un servidor De esta madre Porque desde bien chico He estado encerrado Y a mí me gusta servir O sea Yo llego y me resigno Y empiezo a hacer un paro Me dejo guiar Si hay que barrer Hay que barrer Si hay que trapear Hay que trapear Si hay que entrarle a la cocina Hacerle alimento a los chavalos Porque me gusta un chingo La cocina Estudia gastronomía No me recibí No me recibí Estudié en el cacerole Por problemas personales Con mi mamá Mi mamá le dijo Mi abuela Sabes que ya no le pague El plebe este Nomás está haciendo A ser pendejo Ya en la escuela Y sí Pues ya no iba ¿Y si era cierto o no? Desaproveché la oportunidad De estudiar Y desarrollarme En un trabajo Que en lo que a mí me gusta ¿Sí me entiendes? A mí me gusta un chingo La cocina El preparar alimentos Para otra persona Es algo que a mí me fascina Yo te puedo estar En la cocina Preparándote Lo que tú me pidas Mediante una receta Y cuando ya llegué aquí Me fui para Me regresé Y dije No, pues ya me dejo la morra Mi mamá no me quiere No me dejan ver a mi hija Y me fui para el panteón Otra vez ¿Directo? Directo otra vez No paré en tres meses Todo barbón Todo cochino Un viejón Compa Que vive enseguida la casa Que yo lo aprecio Como mi jefe El vato es una persona Bien fría Que muchas veces A lo mejor no se leen Para decirlo Pero ni con su familia Demuestra afecto Y el vato llorando Fue y me buscó Al panteón Mi compa niño Y me dijo ¿Cómo me duele verlo así? Hijo de la chingada ¿Dónde está el Juanito Que yo conocí? Ese cabrón Que andaba con su barbita Bien arreglada Con sus tenisitos Bien limpiecitos Con su pantaloncito De mezclilla Porque me gustan Un chingo Las camisas de botones Compa A mí me gusta Andar bien clínico Mis gorritas Mi pelito bien cortado Bien aseado En su momento Y me dijo ¿Dónde está? ¿Dónde quedó Aquel cabrón El que defendía el barrio? Aquel cabrón Que se pegaba Un tiro con quien sea Aquel hombrón Me decía Porque siempre he sido Bien ancho ¿Dónde está aquel Aquel plebe Que le lloraba a su jefe Y decía que iba a sacar A su familia adelante Y eran palabras Que en su momento Me dolían Pero no lo quería demostrar ¿Por qué? Porque la sustancia Ya me tenía bien agarrado Ya no me sacaba El aparato Clavado Todo el tiempo Todo el tiempo Tenía que tener La manera de traer La bolsita En el pantalón El encendedor lleno Y el aparato limpio Todo el tiempo Era mi prioridad Si anduviera bien cochino Y con la tripa seca Mi prioridad Era saciar Mi adicción Y el vato llorando Y me dio un abrazo Si quiere yo le doy Para que se rente Un cuarto Vaya Busque a su esposa Busque a su hijo Y en ese momento Que me mentó Mi hijo otra vez Porque yo ya Ni me acordaba Cuando me mentó Eso Créeme que me dolió Me caló Porque recordé En el momento Que yo me quedé Sin mi padre A la edad de 11 años Y dije ¿Qué estoy haciendo? Regresé a mi casa Y me senté En la cama De mi abuelita Le dije ¿Sabes qué? Ahí estuvo Le dije Ya Lo quiero hacer por mí Le dije Ya no quiero Pues ya no quiero Perder otra familia Ya no quiero Seguirme sintiendo solo Le dije Y hablé con la muchacha Y le dije Que yo iba a hacer Lo posible Por estar bien Y le dije A mi abuela ¿Sabes qué? Háblale al padrino Pero con el miedo De que a la vez Como también En la mente Como para parar bola ¿Sí me entiendes? O sea Un mes Sinceramente ¿Por qué más Lo hacías? ¿Por el bien Para tu familia Y por ti O por qué? Para que me encerraran Un rato Salir y seguir consumiendo La neta Te soy sincero La neta Pero toda la mentalidad Que tiene La mayoría del adicto Que no se quiere recuperar Que dice Voy a pedir Paro Porque ya no puedo Ir a guacha Me voy a morir Nos autoengañamos Somos chantajistas Manipuladores En mi caso así es Yo soy un manipulador Le lloro Me le cinco Le digo que me perdonen Que los amo Los abrazo Y si quieres Te limpio la casa Y en lo que me aliviano Y me voy a trabajar Y te voy a dar dinero Le digo mi mamá Y todo lo que le he robado Se lo voy a pagar Le digo mi abuela En su momento Le he llegado a cobrar Para dejar de consumir Le digo Dicho mi abuela ¿Cuánto quieres? Deme tanto Y ya no le pongo Le digo yo Y con ese mismo dinero Voy y me curo He llegado a romper mis cosas Compa Para echarle la culpa A mi sobrinito Para que a mi tío Me lo paguen Cuando ando bien malía Ir a ponerle O sea Llego Llego De hecho Hay cosas Yo no te digo Que he andado matando Y que ando de puntero Pero si he sido Bien pasablanza Con mi familia Y con mi persona Pues esa es la realidad Esa es mi realidad Yo me he humillado Ante la sociedad Por consumir una dosis Yo me he humillado Conmigo mismo El llegar a decir La verdad Pues el mono No está feo En su momento Un chingo de morritas Me han capeado Un chingo de morritas Me han dicho Qué desperdicio De hombre Juan ¿Eh? Todo ese porte Toda esa actitud Que tienes Porque siempre He sido una persona Con voz de mando Puede que me gusta Lirear Me gusta Órale Traer gente detrás de mí No como le digo En la mafia Como le digo En el deporte En la cuadra A mí la gente Lo que yo digo Me hacen caso Cuando ando bien Cuando ando mal Me pegan un patín En el culo Y bótate Bótate Vámonos Ahí pégese en su madre A tu familia Porque soy bien Un paso de balanza Con mi familia Yo le grito Les echo de la madre He deseado Le la muerte A mi jefa Porque en su momento Una vez yo agarro un papel Porque todo el tiempo Le esculco a mi abuela Le esculco Y un día Un papel Donde decía Que por donde miraba Que es una herencia Y algo así Y dije ¿Cómo no se muere? Dije yo Para que me deje todo Y si se muere Mato a todos mis tíos Y me quedo con la casa O sea Todo pasaba por la mente Pero digo yo ¿Para qué pensar esas cosas Si el daño me lo hago yo solo? Porque sea lo que sea Mi familia siempre ha estado Con mis tíos Más que nada Tengo un montón de tíos Que la verdad Me siento orgulloso De la familia que tengo Tengo dos tíos luchadores Uno es marisquero también Y el otro es contador El otro también es marisquero Y siempre han estado Al pendiente de mí Pero yo ya ando consumiendo Y los mando a la chingada Ustedes que van a saber Lo que yo he sufrido Pues si mi abuelo Siempre estuvo con ustedes Mi nana todo el tiempo Estuvo al pendiente de ustedes Sin darme cuenta Por mi egoísmo Que mi familia También ahí ha estado Desgraciadamente Me perdí a mi padre Pero pues Tengo a mi jefa No tengo a mi padrastro Que es una persona Que es sin palabras viejo O sea Para la edad que tengo Es para que ya le hubiera dicho A mi jefa Pégale un patín en el culo Y bota Lo que necesidad tengo Cuando estuve en Querétaro Que le digo Lo que le estaba contando Que me aventó un mes allá En el cerro Ay compa Esa cuenta Hombre viejo Fue No le deseo a nadie Porque si aquí ha sufrido Andar en la calle Cochino ha sido por gusto O sea que yo estaba allá Fue cuando salí La vez pasada de aquí Yo ya cuando mi hijo nació A mi me tocó irme de aquí A la revelación del sexo De mi hijo Y mi esposa Se vino de Querétaro Después que le dijo Que ya estaba Y volvió Y me siguió apoyando Y me tocó Ver nacer a mi hijo Hacerme responsable Desde que nació Empecé a trabajar Trabajaba en una freidora De viejitas Y me pegaba una chinga Un calorón Friendo viejitas Y en mi mente Por primera vez Empecé a pensar por lo demás Dejé mi egoísmo Y dije Tiene su madre Pues voy a luchar Por lo que realmente quiero Por dejarme de sentir solo Por poder demostrarme a mí Que realmente no soy Esa persona Que dicen que se convirtió En un responsable En una persona Que ya no le importaba nada Porque en su momento Llegué a sentir Que ya mi vida no valía ¿Por qué? Porque a todos los que quería Le hacía daño Y principalmente Le hacía daño Pero soy hasta culón Porque nunca atenté Contra la vida de ellos Todo el tiempo Ni contra la mía Porque yo nunca me he pasado Ni por colgarme Ni por mocharme las venas Todo el tiempo Matarme a pausa Con la sustancia Y como mi familia me quiere Yo sabía que les dolía Haberme consumir Y lo que había Enfrente de ellos Y oye A mi jefa Me llegó a ver consumir Mis hermanos Me llegaron a Encontrar sustancia Y todavía me enojaba ¿Qué sentías tú Cuando lo hacías Enfrente de ellos? No, pues la neta Sinceramente me gozaba Me gozaba La verga Para que sientan Lo que yo siento Decía yo ¿Sí me entiendo? O sea, bien Bien méndigo ¿Qué mierda, güey? La neta Neta, no Lo que es Es una Es una sabandija Uno, compadre No hay nombre Eres una escoria, viejo La verdad De esa caquita De las vacas secas Y todavía me la hago de pedo Porque me encierran Porque toman la decisión De meterme a un lugar Donde me lleno de vida Porque yo llego Y en caliente Me pongo bien choncho Yo tengo un mes aquí otra vez De que llegué De estar en el cerro En Querétaro Mi familia fue en carro Hasta allá por mí, compadre En carro Fueron por mí Allá dos días manejando ¿Por qué te fuiste Para el cerro, güey? ¿Qué? Yo estaba trabajando allá Estaba con mi esposa Trabajaba Me consiguió una Se llama Pollos Querétaro Es así como Lavachoco Sin tener papeles Me dieron jale A puro verbo Me llevé el encargado Y le dije No, pues Me dijo Mira que eres una persona De palabra Y que quiere Porque con el Le digo Allá nomás le mientas Que eres de Sinaloa Y la gente Para allá está bien enferma Le tienen un montón de miedo A la malandrinada Que es la chapiza Y que no sé qué Y empezaba Y yo dentro de mí Empecé a creerme Ese juego Siendo que a mí No me gusta Simón Yo que yo soy Gente de fulano Y me mandan Y me tenían miedo Y todo el tiempo Con mis guarachones De baqueta Y con mi gorrón Bien tumbado Y un barbón Y estaba bien choncho Ahí ya No estabas consumiendo Todavía no empezaba A consumir Empecé a jugar Porque la familia De mi pareja Son deportistas De al fútbol Son de hueso colorado Así como en el béisbol Aquí Allá en todos los llanos Miras una cancha de fútbol Y me invitaron Una vez el día de navidad El 25 de diciembre Me invitaron A cascariar No le miento No es por presunción Para el fútbol Es el único deporte Que nunca ha sido bueno Pero como me gusta El deporte Tengo mucha agilidad Y me jondeo Me tiro chilenas Palomas Que creen que caen Con las patas Y los codos raspados Metí como 12 goles En la cascarita El sábado Te vamos a invitar A jugar Me dijeron Tú vas a ser El chicharito De Sinaloa Tú culichi Tú vamos acá Campeones contigo Y Simón El primer juego Que jugué Compa Metí tres manos Y un autogol No Y me dijo No hay pedo Le vamos a seguir Dando chanza Y empezaron Como le digo Ya son bien pistos Cada vez que se acababa Un partido Pues pisteaban Y yo no Y un día Llegó un tonto Con un gallón de marihuana Venga Esto es lo mío Así de una Compa Sin pensarla ¿Por qué? Porque todos pisteaban Y me decían Que no seas culón Que no hay pedo Con la negra Me decían No te va a decir nada Me decían Por pisto no hay pedo Pero yo estaba consciente Que si era cuestión De que probaba una sustancia Pues dime sobre Lo feo Sobre el crico Y agarré el gallón Y automáticamente Me pegó unos vaisazos Consígamos una madre Porque esta madre No es lo mío Le dije Yo quiero tirar humo Esta me dijo un vato Yo aquí traigo Me sacó un pelotón Al mismo vato El cristal Sí Al mismo vato Que me dio los vaises Le terminé pegándole Al último Porque ya no me quería dar Le dije Si ya saben Cómo soy Para que me invitan Le dije Y sácatela Ahí me cayó Un flotón de gente Allá no es de pistola Me pegaron Una verguiza En mi vida Me habían pegado Y muchas veces A mí mi jefa Me dijo Cálmate Porque yo soy bien pelionero Yo soy de lo que Él dice Que si te quiere Puedo un tiro aja Me jalo Ay En la sustancia Buen y sano también También Me encanta el pleito A mí Yo me pongo Puedo un tiro Con un compu Y al rato Darle la mano Nomás porque Me dice Me quiero Puedo un tiro Contigo Simón Me gusta O sea Yo lo miro Como deporte Los putados La neta Ya entrené El box también Pero por ser Muy agresivo Me Tú maté el roido Sí O sea También entrené Esa madre Darte Marcelo En un gimnasio Y un día Agarró a un tonto Y casi lo desnucaba O sea Son muy Son muy impulsivos No y le meten Mucho coraje Sí Porque me gusta Me apasiona El deporte La verdad Y como le digo Estaba allá Y le pegué Y la neta Agarró una Botella de caguama Y De hecho aquí Hace poco la ve La camisa Me la puse Y me dijo Trae sangre En la camisa A ver Fue cuando empecé A quemar cinta Realmente Cual fue el problema O sea Fue mi Mi problema De conducta Porque siempre He sido bien peleonero Y me caían Como unos cinco Echando Y me pegaron Una putiza Lo primero Porque me dio miedo Porque ya no conozco Si me entiendes Y dije Aquí clica Voy a jalar No sé ni con quién Me estoy metiendo Si me entiendes Pero una putiza Una putiza Colores Los ojos Los traía como Cotorra El hocico Y los dientes Los traigo Todos quebrados De la putiza Unas patadonas Por manchado Por manchado Por lobo Por querérmela Jugar a algo Que aquí Donde sí Realmente podía hacerlo Porque tenía camaradas Que andaban eso No lo hice Y allá donde no tenía Que haberlo hecho Lo hice Por jugar al malandro Por jugar al macizo Siendo que nunca Me ha gustado esa vida Ay Lo primero que hice Fue correr Para la casa del amor Abrí el portón Y lo jondié Y me metí Y ya no me Me metí Me metí al baño Y ahí me hice bolita Porque también pensé Y dije No, cómo voy a traer Broncas para acá Porque ya la gente Te linchan Allá te linchan La gente Se meten hasta las casas Y yo sabía Te sacan Y te linchan Y yo pensé En mi hijo Pensé en mi pareja Y dije No, pues En ese momento Me dio como un pensamiento De que Pues esta es la vida Que ando buscando Para qué lo voy a meter En problemas en ellos Pero ya tenía Ganas de consumirla Neta O sea Mis emociones Ya las tenía bien Descoyuntadas Bien mi Mi manera de pensar Ya era bien errónea Oye Oye Eso Antes de que sigas Lo de las emociones Ahorita me lo vas a decir Ahorita que termines Esta historia Lo de las emociones Ese tema Es bien importante Es el principal Porque tú Dices que Tomaste medicamento Controlado Desde los 5 años A la verga Eso Desde morrillo Desde morro Todos me decían Juan del Diablo En la primaria Ay Diosito Entonces Llegaste Y que dijiste No hay tú Llegué Y me clavé Pero al día siguiente Cuando Cuando dije No me tengo que abrir De aquí Porque pues no lo quiero Meter en problemas A ellos Y había tenido problemas Con mi suegro ¿Por qué? Porque yo miraba Que a la morra Órale Pues le decían El Juan ya está saliendo Mucho Ya anda mal Ya anda mal El Juan ya anda mal Y soy de las personas Que no me gusta Que me digan nada Ni que me celan Pues Cansado De que me apunten Con el dedo miado Y dije Y tú le estás siguiendo El rollo Le empecé a reclamar Si te vas a quedar Con tu familia Quédate con ellos O sea Sin pensar en mi hijo Yo compa Mi hijo me sigue Un chingo El morrillo A pesar de que Está bien chiquillo Y Sin pensarla Tomé la decisión De irme para el monte Así Así Y arranqué Porque también Traía miedo De que me fueran A agarrar Era compa Miraba un carro O miraba un cabrón En la calle Pisteando Y Andando en la calle Me aventé 15 días Compa De la calle Yéndome a trabajar Así me iba Cuando ya en el trabajo Miraban que ya iba desvelado Que iba con mi ropa cochina Y ya no me permitían Porque era una fábrica Donde se manejaba alimento Pues Ay fue el pretexto exacto Porque empecé a culpar A mi suegro Ay que ustedes no me quieren Por eso ya no venía para acá Todavía no volví a consumir Pura marihuana Ya había probado la cocaína Allá Pero no me gustó La pinche coca Allá Estaba muy mala Y ya cuando Cuando ya Volví a consumir Cuando consumí Que se salió allá No pues Sentí como las primeras veces Que lo probé aquí Bien bueno Sentí que se me erizaron Esto es lo que ocupaba Hasta los putazos Se me olvidaron Se me olvidó mi vieja Se me olvidó Todo lo que batallamos Para volver a estar juntos Compa Todo el esfuerzo Que ella hizo De dejar Porque ella es más chica Que yo Tiene 22 años ¿Tú cuántos tienes? Puedo cumplir 27 Y ya estuve casado Pues es que yo ya estuve casado Y ya estuve Se supone que yo estaba Para guiarla Para apoyarla ¿Sí me entiendes? Y cuando yo ya empecé a consumir Allá me fui para un montón Dirá Mirá un cerro Una casita Era un cerro Y dije Ese está especial Ese es mi vaticueva Y dije Aquí ya no me hayan Y si me hayan Y empecé a juntar Mirá una bola de piedras Tenía dentro de la casita Y mirá Mirá que se subió un cholo Para rajar Y de aquí No lo voy a hacer que nadie Y no dormí Como otro Los 15 días Que empecé a consumir Ya tenía rato limpio Consumí cristal Y me metí 15 días Sin dormir Sin comer Sin bañarme ¿Sabes cómo lo hacía Para conseguir Para la sustancia? Allá la gente usa mucho la leña Me consumí un machete de miado Y cortaba Y tenía bultos de leña Para que la gente Pero llegó el momento Que la gente Ya ni se animaba a rimarme Les daba miedo ¿Por qué? Porque ya la gente Los locuchones No son de andar así En la calle Y yo pensaba Que estaba en mi rancho Y más que le decían Me decían ¿Tú dónde eres muchacho? Tú no eres de aquí No, que estoy casado Con una familia De fulana Ah, tú eres el mentado muchacho Desde el día de Sinaloa Me decían Y arrancaban Porque ya todo el mundo Sabía lo que le había dicho Al morro Llegó el momento Que mi familia Duró un mes Sin saber de mí Y la muchacha También pensaban Que estaba muerto Y yo decía Que ya no me dejaban Y yo le hablé a mi mamá Y empecé a culparla A ella Empecé a decirle A mi mamá Que era bien culera Que me había corrido Que su familia Me había corrido Que me había tirado Mi ropa a la calle Siendo que ellos Ni sabían De dónde estaba Y la muchacha Y la muchacha Que me hicieron Que me hicieron Un paro De estar Me iba Y mi jefa Como le digo Fue estar ya Por mi encargo Pero yo viví En infierno Deseaba Entonces deseaba Morir Me juntaba Con los alcohólicos Con los borrachitos Que toman puro alcohol Ya Un frillazo De la chingada Para allá compa Dormía en un estadio Ya cuando me bajé Del cerro Los otros Porque Fueron 15 días Que me metí en la calle Sin consumir Después fueron 15 días Consumiendo Y el mes lo completé Durmiendo en un estadio 15 días duré en el cerro Y me bajé Para un estadio Que estaba Y ahí dormía En el estadio Oye Pero como es posible Durar 15 días Sin comer O sea Puro parecito De ese Como le dicen A él Le dicen bolillo Y me paraba La taquería Que me dieran un taco Algo compa Al principio Y después ya no me daban Ya ni a qué les barriera ¿Por qué? Porque me miraban Órale Cómo andaba Es nomás Como le digo Nomás de saber De dónde era Me sacaban la vuelta Y más con lo que habían escuchado Que había hecho Fue un infierno Para mí ¿Por qué? Porque En su momento Había conciencia Y pensaba en mi hijo Pensaba en mi pareja Y decía Chale Y si me dejan Y si ya no me dejan Ver a mi hijo O si me muero Voy a hacer lo mismo Que hizo mi jefe Voy a dejar solo a mi hijo Y cuando ahí en el estadio Hay unos arbolones Ahí me metí en la corteza De un árbol Y un día no aguantaba el frío No aguantaba el frío Y fui Y me metí a la malagueña A la casa donde vivía la muchacha Sin que nadie me viera Y me acosté en un sillón Me metí a la casa Y me acosté en un sillón En la salita de la casa De su abuela Y mi cuñada Y mi cuñada Me corrió Compa Gente que sentí bien culero En ese momento Cuando me dijo ¿Sabes qué? Tú ya no ¿Cómo? Me dijo Tú ya no eres bienvenido En esta casa Me dijo mi cuñada Casa tu madre Le dije ¿Por qué? Me dijo Le dije ¿Por qué? Le dije Si ustedes no le he hecho nada ¿Cómo? No, no sabes ¿Cómo tienes a la prueba? Bien preocupada El niño no quiere ni comer No duerme O sea, bien preocupada Y no me dejaban ver a la muchacha Y yo iba Y la buscaba Buscaba a mi hijo Y mis cuñadas me sacaban Al niño Mira, la morra Ni a ella La dejaban que me mirara a mí Ni a mí a ella Porque sabían que Pues le iba a hacer que ¿Sí me entiendes? Me la iba a llevar a caballo otra vez Pues ¿Y qué vida le iba a dar así? Ni modo que me la llevara para la calle Porque yo estaba seguro, compa Y ellas también Que si yo le decía que se fuera Si iba a ir conmigo para la calle Pues ¿Y qué vida le iba a dar? Porque yo soy bien baquetado ¿Qué vida le ibas a dar, güey? En la calle Sí Pero o sea, viviendo en qué? En el campo Imagínese ¿Sí me entiendes? O sea, teniendo Teniendo mi casa Aquí en Culiacán Yo Estando Podiendo haber estado bien Con mis suegros Allá en Querétaro Yo Porque nos daban techo, compa Lo único que me pedían Que yo me sea responsable De los gastos de mi hijo Por la comida Y por los demás No había pedo Tú nomás haces responsable De tu hijo, me dice Oye, güey Y hay casos donde Hay familias así O en la calle ¿Y qué pasa cuando crecen? Se hacen adictos los niños también La pareja ya se enredó Y también anda consumiendo ¿Por qué? Ellos no han hecho nada Como para que yo le hiciera Merecer eso ¿Sí me entiendes? O sea, con la sola preocupación De no saber dónde yo estaba Ya era un putazón para ellos ¿Por qué? Porque le atacaba a su familia Y te dijimos Que ese muchacho no servía Que ese muchacho No te iba a dar una buena vida Y la ponía contra la espada De la pared Porque aunque me quisiera Pues la estaba poniendo En contra de sus papás De sus hermanas De su abuela Si ella la ponía Entre la espada De la pared ¿Y qué iba a hacer? Ella salía a buscarme Porque me lo dijo Y hasta el momento Cuando yo me vine Cuando mi familia fue por mí Y llegamos a su casa Para ver a mi hijo Para que me dieran chance Todavía que viera a mi hijo Y que hablara con ella Hablamos Y me dijo que me iba a seguir apoyando Que yo me pusiera bien Yo primero Pero pues que ella No iba a permitir Que yo la orillara A decidir una cosa Que después se iba a arrepentir Por el niño ¿Sí me entiendes? Porque ella salía En las madrugadas Con el niño brazo A buscarme Y yo le decía A los compas Que conocía allá Que no le dijeron Que estaba Y los tenía amenazados Nomás que le diga Dónde estoy Yo mando gente Hasta acá Le decía Hasta acá vienen por ti Y le decía a los plebes ¿Sí me entiendes? Jugaba un papel Que nunca me había gustado Haber jugado Yo nomás hago una llamada Y de Culiacán Vienen por ti Hasta acá No hombre Mi culici Todo bien Todo bien Yo todo flaco Ya compa Todo como perra flaca ¿Sí me entiendes? Dando lástima Dando lástima Los vatos A veces que me invitaban A veces que me daban Para que fuera Y me comprar un moño Ya güey Ya güey Ábrete aquí No queremos bronca Te andan buscando Te pagan una vergüenza Pero trae unos vatos Pero de la mafia Si son de la mafia No aquí no hay malandrinada Allá no hay malandrinada Allá los que venden Son por su cuenta Así como estaba antes aquí Allá no hay de que ande la gente rondineando Y que haga plazas Allá la misma gente del rancho se encarga De que ande cagando al palo Tapio Imagínate un machetazo Un garrotazo Un malazo como quiera Porque me arranquen un brazo Una mano Y si me ponía a pensar después Cuando yo caía al grupo ese Porque me echaron la patrulla Mi mamá habló hasta allá Me escondió alerta a Amber Y subió fotos al Face Este muchacho salió de Culiacán Y llegó a Querétaro Así al Se llamaba La Esperanza Municipio de Colón era Y cuando me llegó la patrulla Yo la miré Y como ya me había salvado dos veces La patrulla antes de que me escondieran Porque a puro verbo Una vez me hallaron un pipón Y No hombre compa Es que voy saliendo a trabajar La neta vine y me pegó unos jalones Porque pues tengo problemas en la casa Ay ni modo que lo quede Enfrente de mi vieja Le decía Ni modo que le ponga enfrente Sí güey Pero pues no puedes andar en la calle O sea pues no ando haciendo nada malo Y le Ya me voy para la casa Si quieres síganme Le dije el chota Síganme Y me fui y me metí Como que me metí a una casa Desde que era un vecino Y me volví a salir Cuando me fueron los chotes Y en la noche Ese mismo día Me volvieron a agarrar Cuando estaba en una fosa ahí de agua Y estaba así yo Porque ya no me animaba A meterme a dormir a la casa De con ellos Pues porque pues ¿Cómo me iban a dar techo? Si yo ni siquiera portaba Ni para mi hijo O sea le daba miedo Porque son puras mujeres Ay Y la fama del cricoso Cualeba De maníaco De pasado de lanza ¿Sí me entiendes? Y les daba miedo Que yo ya estuviera ahí Pues Y me metí una Como una noriecita Ahí donde sacaba agua La gente Y estaba así recargado En la puerta dormido Cuando le pegan a la puerta Y se meten como seis chotas No ¿Qué andas haciendo? No hombre compa Y todo bien o bien En cuanto acá Me les biché Para que vieran Que no traía nada Porque no traía nada Ya andaba bien Puro rim Bien malía Lo único que traía Una chorita así Y un troncho Es lo único que traigo Y se los tiré así Y me dijo un chota ¿Sí sabes nadar? Me dijo Pues sí ¿Y nunca te has metido a nadar ahí? Y volteé a ver un chota Y le digo La reta compa Mejor pégame una verguiza Le dije Vamos a morir de frío Compa Un frío Ya se hace frío ¿No verga? ¿Y no te metieron al...? No Me dio un chanza Cuando el vato me quiso meter Otro chota se metió No déjalo Y todavía compa Le dije cuando se fueron Hay que desperdí A regresarme el troncho Para curarme el susto ¿No? Le dije Y me tiró con él todavía Yo bien sinvergüenza Y después de eso Fue cuando dije No ya no puedo Ya dentro de mí Ya no podía Pero no Mi orgullo No me permitía O yo buscar ayuda O ir a pedirle disculpas A mi suegro Y dice Ay que permítame Entrar otra vez Quiero servir Porque Pues yo también dentro de mí Sabía que ya no iba a poder parar Andaba bien prendido Bien prendido Machín ¿Qué fue lo que hiciste? Lo más bajo que llegaste a hacer Para poder consumir Para conseguir la sustancia La neta Para mí Andar Andar haciéndole mandado Andar haciéndole del payaso Y con los borrachitos Andar haciéndole del payaso Y con los vatos Contándole chistes Y haciendo su bajándome Compa Que se rieran de mí Que me sopapearan Para que me dieran Por una bolsa Siendo que yo era El que no se dejaba De nadie Pero ya traía miedo Ya no sabía Ni con quién me metía El tener Guaxe Lo que más Lo más que hice Un día Le dije a la A la abuelita de ella Creo que fue O a la tía de ella En la tienda Me mandaron un mandado Y ya no volví Le gané O sea me mandaron Para el desayuno Con permisión Para que te eches Un taco todavía Y ya no volví Te dieron Para tu desayuno Y te pelaste Y para ellos Me pelé También ahí Bautizamos a mi hijo Ni en el bautizo De mi hijo estuve Por andar en la calle Ni en el cumpleaños De mi pareja Estuve tampoco La única fecha Que pasé con ellos Fue en Navidad Año nuevo De ir para allá Ya empezaba a andar En la calle Cuando fue La plática Del bautizo de mi hijo Llegué Y Simón Vamos A la media hora Le dije Ahorita vengo Al baño Es más le dije Vamos a ir a comprar Una coca Y me dio 50 bolas Me fui caminando Caminé Como 4 horas De un pueblo a otro Nomás caminando Sin conocer Por entre el monte Caminando Fui y llegué Para el otro rancho Nomás era lo que Ni las pláticas Para el bautizo De mi hijo Me importaba Si ya no me importaba Mi familia Cuando le digo Que miré Esa vez a la chota La vez que me levantaron Me dijo Un borrachito Ya vieron a la chota Tenía 4 días Sin comer Nada Nada Ese día Y un vato Un alcohólico Llegó Y mochó Unas pencas De este De nopal Y las pusimos Asadas Y a pegar La primera mordida Cuando llega El chota No que así ¿Cómo te llama Fulano? Este es Súbalo Ingas A tu madre Me le jaloné ¿Por qué? Si no traigo nada No La neta ¿Quién es este? Me enseñó una foto Ingas A tu máquina Me cargó La verga No la fui a perder Allá donde está Peligroso Para perderla Aquí Me dijo ¿Sabes qué? Cuando me tiraron En la patrulla Tu mamá Es Margarita Me dijo Me dijo Venga A tu madre Yo ni me acordaba De mi familia Aquí Porque tu mamá Tiene un mes Sin saber de ti Y me dice Tu mamá Te hace muerte Todo Un diario Publicaban Y un chingo De gente En Aguaruto Publicaba De aquí del rancho Y publicaban Y yo Me mexicanas Alegría Y me llevaban A la Como a la sindicatura De allá Y todavía Me les puse Bien loba No vale más Que me bajen Le dije Porque si no Se van a meter En un broncón Le dije O sea Todavía La seguía Haciendo de loba Yo compa Me tenía Y me pedían Mis datos Y para qué Y a mí Que me asegura Que son gobierno Le decía Todavía Los datos Acá Andaba con la ideología Que nunca tuve aquí La tuve allá A sellar el cristal Y me traía bien loco Cuando me dijeron ¿Quién es ella? Me dijo Ya estaba mi pareja Ahí Ya cuando me iban a subir A través de la patrulla Y le dije Mira Ustedes me recogieron De la calle Y a la calle Porque yo me la jodí Y dije Que más Mane Va para un centro Dije yo ¿Me entiendes? Y uno cuando anda Bien prendido Lo menos que quiere Llegar a estos lugares Mane Va para un centro Y para acá Dije Para acá no conozco a nadie Para acá Yo dije Para acá Si va a estar tías A la verga Allá adentro Dije yo Mira compa Cuando me llevaron Para el centro Llegué Y la neta Me atendieron Bien machinos Vatos Me dejaron Estuve como 10 días Ahí Y los 10 días Me dejaron tirar barra Pero yo miraba Cómo estaba el cuadro allá Los bañaban Con una manguera Todos así parados En el patio Agua helada ¿En la mañana? Dos comidas al día Sin sal Pero eso De bañarlos ¿Por qué? Para que se bañaran Para que se hacían Nada No tenía su bañito Nada Todos parados Así en el patio Y con una regadera Con una llavesona Andy verga Dije Esa tumara Que si la voy a vivir Dije yo Y ahí si me acordé Digo Oye A lo que estoy viendo Güey Si eras baquetón Machín Güey Yo creo que lo que te hace falta Es pasar esas cosas Para que sientas Sí Porque yo aquí Aquí como conozco Y sé cómo estamos viviendo Culiacán Llega a un centro Y de volada Me da el servicio De volada Para la cocina Como sé cocinar De volada Pum Para la cocina Vámonos Tienes como 15 anexadas Dices Más o menos No No Ya es baquetonada Tu vida Loco Sí ¿Cuánto tienes limpio ahorita? Ahorita ya tengo el mes El mes Exactito Y lo cumplo Y porque los pleines Me dijeron Yo llegué aquí Y llegué bien derrotado Porque cuando fueron por mí En carro para Querétaro Del centro Me recogieron Fue mi mamá Mi padrastro Y un compadre Que yo le digo Como fuera mi carnal Un vecino mío El hijo del viejón Que le digo Que fue a buscarme El panteón Ese es como Mi segunda familia El morro Su esposa Mi mamá Y mi padrastro Fueron hasta allá Y el vato Se metió al grupo Y me dijo Juan Ya cuando lo miré Lo abracé Y empecé a llorar Me dijo Juan Ya está tu mamá afuera Tu mamá Piensa que estás enojado Con ella Que no la quieres ni ver Me dijo No te vayas a pasar de verga No vayas a correr No vayas a hacer una pendejada Estamos salvando la vida Güey Me dijo Oh Simón Y miré a mi mamá Compa Y le di un abrazo Le di un abrazo A mi jefa Como nunca Lo había dado Compa Me recordé En esos festivales De Día de la Madre Cuando yo estaba morrido Cuando mi vida Todavía no había Tanto coraje Compa La neta Sentí que volví a nacer Cuando miré a mi jefa Yo por otra vez Compa Un abrazo bien fuerte Y mi jefa Empezó a llorar Y Y gracias a Dios Empezó a decirle Gracias Diosito Por devolverme Me dijo Porque yo soy el mayor Yo soy el mayor Y Y De aquí puro para adelante Me dijo Y nada está perdido Al contrario Si usted realmente Quiere hacer las cosas bien Le vamos a echar ganas Me dijo Yo le voy a echar ganas Junto con usted Y perdóneme Me dijo Si en su momento No lo quise escuchar Me dijo Y Y fueron cosas que me pegaron Porque porle O mi jefa ¿Qué necesidad tiene De pedirme perdón Si el culero he sido yo? La neta El culero he sido yo Mi jefa Sin palabras Mi jefa ha sufrido Como dice Yo nunca me hice una Una adicta O Una Pocas palabras ¿Qué hubieras hecho Si el papel fuera diferente? No pues Si así me la hago de pedo Que tengo toda hora Que realmente Me hubiera tocado Vivir en la calle No te has puesto ¿No te has puesto a pensar En eso? Si Como no Pero El problema está en uno Porque como le digo Yo tengo Yo tuve todo Para salir adelante Tal vez tuve pérdidas Pero la vida Siempre viví renegando Por lo que la vida Me ha quitado Y nunca he aprendido Y ese es uno De los problemas Grandes en mi persona Nunca le he agradecido Dios por lo bueno Que me ha dado Por darme una jefa Guerrera Por darme dos hijos Que mi hija A pesar de que Mucho tiempo no la miré Mi hija me mira Y como dice Además Qué suerte tienes Hijo de tu pinche madre Me dice Tan mal hijo que ha sido Y tan buenos hijos Que tienes Me dice Pero ahí te quiero ver Cuando mires Que tu hija se vaya Con un cabrón Y que no la respete Y ay pobre de él Le digo Ay a ti ¿Quién te partió En tu madre? Andy verga Y son cosas que me calan Porque son la verdad Pues del día de mañana Que tu hijo Te manda a la verga Que te quiera pegar Me dijo ¿Estás a tiempo todavía? Me dice ¿Estás a tiempo? Me dice Usted sabe Porque mi jefa Ya no es de los que Me creen las mentiras Mi jefa Nunca ha sido De las personas De que Ay mi niño Véngase La que ha hecho Es mi abuela Mi mamá me encierra Y no viene Y no me manda No me han mandado Ni las cobijas ¿Eh? No me han mandado Ni las cobijas La que me trajo la ropa Fue mi padrastro Cuando vienen a verme Es porque el gato Viene y la trae O mis carnales Me quieren ver Oye güey Pero es que imagínate El sufrimiento Que le has dado A la señora ¿Cómo se llama tu mamá? Margarita De hecho tiene uno De ese bien chambeador Allá de core eventos Todo el tiempo Ha salido adelante Machín Otra cosa que me dijeron Cuando llegué para acá Que me hizo sentir Y me machín Ahorita me río Me dice una tía ¿No te das cuenta Juanito Que siempre que tú no estás Tu mamá arregla la casa Pone sala Ya hizo un cuarto Ya puso cocina Pero ¿Por qué será Nomás cuando tú estás lejos? Me dice Ya Porque es porque yo Por la angustia De estarme cuidando De que no le roben No hace nada Como sea Detengo todo mi núcleo familiar No los dejo Ni progresar a ellos Porque se enfocan en mí Se enfocan en el momento Eres la enfermedad ahí Pero Yo siento que es más El dolor que les causa Porque en su momento Me han dicho Que son el que más esperan Todos mis primos Me han dicho Es que usted primo Es del que más esperamos Si alguien puede hacer Que la familia De la familia de nosotros Sea de notar Sea usted Porque usted tienes Un pinche cerebrón Que hay cabrón Hubiera sido boxeador Hubiera sido veibolista ¿Tú qué crees Que tienes que pasar Para agarrar el rollo? ¿Tú qué crees? No quisiera perder A mi jefa yo No quisiera estar En una madre esta Porque hace 10 años Me dijeron Usted hijo de su chingada madre Se va a casar Va a tener hijos Y Simón Va a tener familia Pero si no deja de querer A esta madre Las va a perder Va a vivir en la calle Va a llegar a hacer cosas Que no le van a agradar Que no le van a agradar Que no le van a agradar Ni recordarlas Y decía yo También pendejo Esto va a tocar Yo tengo a mi nana Dice yo Mi nana Y mi nana ya está mayor Yo tengo a mi mamá Tengo a mi gente Dice yo Que me hace un paro Porque tengo un chingo De gente que me aprecia Y mi jefa me lo dijo Esta vez me di cuenta Que es verdad Todo lo que tú dices Que hay mucha gente Que te quiere Y me di cuenta Pero tú eres el que no te permite Y lo que me dijeron Hace 10 años Ya me pasó Esta vez yo miro personas Ya con canas Compa Y ya su familia Sus hijos no quieren Ni saber de ellos Desgraciadamente Y me dicen Si no se pone trucha Si no se pone trucha Mi chingón En 10 años Le va a pasar esto Su jefa ya no va a estar Sus hijos ni siquiera Le van a decir Papá usted Me dice Y digo yo A la verga Pues si lo que me dijeron Hace 10 años ya pasó Los voy a volver a pasar Los voy a volver a pasar Yo nunca he sido De que voy a prometer Yo no prometo De que ya no Yo lo que Le he hecho gana Y lo que quiero Es cambiar mi forma de pensar Hacer todo mi soberbio Nada porque somos soberbios Me creo bien chingón Me creo que me la sé Toda, toda Oye wey Ahorita que dices Esa es la palabra soberbio ¿Tú crees que todo inicia Por ahí? Aparte de la De la De ahí parte De la desobediencia De la soberbia ¿Verdad wey? El ser soberbio Te hace Desobediente Desobediente Yo puedo consumir Lo que sea Y no me pasa nada Ay a mi que me van a decir Pues si tengo Tengo un cerebro Y nomás te cae Algo Y un gato Compá Yo señalaba A la gente Que andaba en la calle Con el bote Compateando el bote Con el costal En el lomo Y así anduve Haciendo bien Querétaro Yo miraba gente Que era de otros estados Aquí en Sinaloa Pidiendo en los semáforos No llegué a pedir en los semáforos Porque es puras carreteras grandes Pero así anduve en la calle Taloneándole Pidiendo un taco Pidiendo ropa Que me regalaran Mirando unos tenis tirados Y juntándolos Para ponérmelos Así anduve Y eso que nomás fumé Eso que gracias a Dios Tengo a mi jefa Compá Que movió cielo Mal y tierra Para ir por mí Porque si mi jefa No me quisiera Que se le cargue la verga Había de hecho No wey Y la neta Como te dicen Estás a tiempo Porque imagínate Que va a ser el día Que se enferme tu mamá Que caiga en cama Viejo Dios no lo quiera La neta Pero Pero Dios wey Le pone pruebas Pruebas bien difíciles A los adictos Wey Para ver Si agarra el rollo Yo creo que hasta Dios Les pierde la fe De decir No este verga Porque Le voy a echar la bendición Y que le vaya bien Ahorita que toma El tema ese de Dios Yo siento que Mi problema más grande Ha sido ese No confiar en el viejo En ese Porque si algo Que a mí me pasó Y algo que más En su momento Había renegado Un chingo de él Es que me haya quitado A mi jefe Es algo que Como le diré Hasta la fecha No he podido superar Porque fue un día Que llegó mi jefe A la casa Y Y ya no volvió Ya no volvió Y para mí Mi jefe fue Uff Lo mejor ¿Cuántos años Tenías tú? Once años Mi jefe Era beibolista A mí me encantaba Él lo ver a jugar Traer los uniformes Igual que él Compa Yo recuerdo Cuando yo estaba morrido El viejo llegaba chiflando Y yo ya conocía A su chiflido Llegar y que me trajera Aquí en los hombros Viejo no Y me sentía El rey de la cuadra Y el momento Cuando Cuando ya no lo tuve Fue un putazo Muy grande Fue un putazo Muy grande Él Y hasta la fecha El aceptar Que ya no lo voy a ver El aceptar De que Pues su chingada madre Cómo le diré De que De que cómo se estará Retorciendo el viejo En ver Que todo lo que se esforzó Porque yo fuera Una buena persona Pues lo tiré a la basura Tal vez como Como esporte Como hijo Tuvo sus errores Pero como padre Para mí fue perfecto Porque sea lo que sea A mí nunca me dejó la mano Nunca Nunca me dijo una grosería Nunca me gritó Nunca me demostró Una conducta Inresponsable como padre Hacia mí Y nunca Y no lo has pensado Hacer Por él A honrar su memoria De esa manera Si has pensado hacerlo ¿Y qué pasa? Digo yo Me autocomisario yo solo Y digo ¿Cuándo voy a poder ser Igual que él? Yo quisiera Pero me queda grande El nombre de él Ahora que el padrino Estaba haciendo Un equipo de softball Y que me dijo Juanito ¿Cómo quiere que le ponga Su camisa? Y le iba a decir Que le pusiera el número De él Y el nombre de él Y dije yo Porque me llamo Igual que él Juan de la Cruz Y siento que me queda Grande compa Porque todo el mundo Me dice No, su papá Era un chingón Para jugar Y cada vez que yo Escucho algo Hablar de mi jefe Me duele Me duele Porque digo yo Si así lo mira la gente Supieran cómo lo miraba yo Y más que mi jefe No, pues mi jefe No me compraba Ni pistolas de juguete Y es algo que yo Tengo mucho que agradecer Al viejo ese Que gracias a él Nunca me gustaban las armas Preferí una pelota Una manilla Unos guantes Que Y yo siento que Que eso me ha Me han tenido Tener vivo Porque para mi carácter Yo haberme enredado Con la mafia Ya hubiera sido Mi perdición Porque yo siempre Dice a mí Si mi patrón me la hace Mi patrón me la paga Porque estoy bien pendejo Pues me creo Juana Machete O sea Pero es más por miedo Esa Esa actitud Que yo tomé Desde niño Es por miedo A que alguien Me lastimara Que alguien me ofendiera Que alguien me hiciera Sentir menos Porque a mí En la primaria Para mí era bien degradante Y que todos supieran Que yo tomaba medicamentos Porque los niños Me echaban carrilla Es que tú estás loco Y ahorita yo lo entiendo Que son cosas Que me afectaron De niño Es que tú estás loco Es que a mí No me querían invitar A una piñata Yo no podía ir Un día de niño Yo no podía ir A un campamento Si no me tomaban Medicamentos Es que a mí No me dejaban Participar En las actividades ¿Por qué? Porque me emocionaba Además Y siempre causaba Un problema Pues siempre había Un lastimado Un herido Y que la gente Tal vez por ignorancia Me señalara Así como un monstruo A la cingada Y fueron cosas Y ir creciendo Y que mi familia Sí me empezara A ver también después Porque yo siempre He sido un problema Siempre he sido Una carga Para mi familia Siempre Siempre Desde el principio Por el medicamento Porque si yo quería Ir a entrenar Me mandaban Al entrenador Y me le daban Una pastilla En una bolsita Para que me la dieran Y si no se la toma No jugaba Pero como se dan cuenta Tus padres Que necesitaban medicamentos ¿Qué hiciste? Yo estaba en la primaria En el kinder Y la psicóloga Del kinder Me mandó Con el neurólogo Y al psiquiatra Directo Me hicieron Un estudio Que se llama Encefacelograma En la cabeza Y el doctor Le dijo No Hasta la fecha No he entendido Si tenía Las neuronas Más despiertas O demás Porque yo Y ahí si no es Por soberbia Y si te lo puedo decir Que yo te puedo compartir Que a veces yo Yo soy bien inteligente Porque yo en la primera Puro 10 Secundaria Puro 10 En la prepa Puro 10 Pero mi conducta No me permitía Ahora sobresalir Y yo te cuento Que si yo estoy Con un mecánico Y el mecánico Se le chinga el carro Yo nomás Estarlo escuchando Siento que ahí Como las computadoras Me llega una bolsa De información A la cabeza Ese hijo en su chingama Le digo Tiene esto 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 A ver Si eres muy verga Arreglalo tú No Es que A lo mejor Manualmente O prácticamente No sé hacer las cosas Pero Teóricamente Sé muchas cosas En muchas En muchos oficios Si un albañil Está haciendo algo Y quiere hacer una fachada De la casa Unos planos Y yo le digo Así, así, así Y lo hacen Y se Que aná verga ¿Y tú cómo sabes? A ver Pega el ladrillo Y no sé ni pegar un ladrillo Pero Ser como soy Todo el tiempo Quiero tener La atención De todos Ser el más chingón En todo Y me creo El más verga De mi familia Y el más verga De mis primos Y el más verga Hasta que De mis tíos Y digo yo Pues todos mis tíos Tienen su oficio Su negocio propio Tienen su profesión Y qué andas conmigo Si yo soy el más chingón Digo y yo andá Encerrado en un anexo Todo el tiempo Desde bien morro Yo salgo del anexo Y lo más que he durado afuera Le puedo decir Que son seis meses Lo más que he durado afuera No, miento Una vez duré cinco años Compa Estuve anexado Con el padre Noron Y estuvimos juntos En un anexo Y el vato Hasta la fecha No volvió a caer Es que llega Yo creo que llega El momento güey De despertar Y decir Ya güey Es hora de disfrutar Güey De aprender a vivir güey Sin necesidad De usar la sustancia Porque La neta Lo único que te espera Güey El sufrimiento Tú según Tienes un disfrute Pero dicen muchos Que es al inicio Pero después de cinco O seis meses güey Ya puro sufrir güey Puro Yo ya no Ya no disfruto yo consumir Puro llorar Puro perjuicio Puro lamento Pura voz En la cabeza De que tú eres verga De que no seas para nada Que por otro familia Te da la espalda Empiezo a escuchar Una voz en mi cabeza ¿Cuánto tienes Que dejaste de usar Los medicamentos controlados? Como desde los 17 18 años ¿Y empezaste en la adicción? De débil morro Yo a los 12 Consumí marihuana Y a los 13 14 años Consumí cristal Ingato malo ¿La primera vez ¿Qué fue? ¿Por qué? Porque me dejó Una novia Andy ¿Qué fue la chingada? Trae una novia Y me dejó Y cuando lo miré Que andaba de la mano De novio con otro Me dijo un compa Pégate un baise güey Para que baise Y le pegas Una vergüenza al morro Me dijo Ay sí Pero me pegué Unos baise Ni de la morra Ni de los putazos Que le iba a pegar Al morro Ya no solté Esa madre El vato estaba grande Ya Ya viejo Ay ya después Ni el vato ese Me quería dar Porque hasta ahí Le quería pegar O sea yo Yo con la loquera Antes me ponía agresivo Llegó el momento Que era ya grande Me paniqueo A mí yo el cristal Nunca me dio De que Ande para arriba Para abajo Me paniqueaba Me atochaba ¿Sabes cuál es la Que me va para arriba A mí? Estoy bien arrevesado O sea mi cerebro No sé Yo siento que no es normal A mí la marihuana Es la que me activa Yo para trabajar Para hacer algo Tengo que andar A marihuana Cristaleado Me paniqueo Como que me duermen Las neuronas ¿Sí me entiendes? Pero no te hace hacer Cosas malas La Mary Jane Ah puro Cajajaje Jiji ¿Y por qué Te enganchaste El cristal? Porque No sé La sensación Que sentí En ese momento De que ¿Cómo le diré? Me sentí Me tranquilizó Y me encerré En el mundo Como me engañé De que como ya No me juntaba Con nadie Ya no escuchaba Que alguien se quejara O ya no escuchaba Renegar a mi mamá De que este cabrón No se está quieto Y con el cristal Nunca les he robado Yo lo he robado Por guay Estoy más jodido Yo porque yo Con el vicio De la marihuana Es con el que le robo Porque yo la marihuana No puedo estar Sin fumar marihuana No puedo andar Sin fumar cristal Pero sin andar Fumando marihuana Yo todo el tiempo Tengo que tener Un bolsón de mota En la bolsa Y el cristal Puedo fumar Y si puedo aguantar Dos días Me aguanto la marihuana Porque la marihuana Del cristal Es dormir y comer Pero con la marihuana Me da una ansiedad Una ansiedad Pero esa ansiedad Me empezó a pegar Cuando dejé el medicamento ¿Por qué lo dejaste? Porque ya no quería Yo estaba cansado De depender de De una pastilla Porque yo iba a visita Con la novia Y hasta la novia Le decía a mi abuela Ven, le das la pastilla A tales horas Y me daba vergüenza Pero ahora digo yo Chale Yo siento Que ese también Fue un error Porque pues A lo mejor Esa madre Es de por vida Porque por los Si el neurólogo Me lo reto Es porque son los que saben Pues Pero, pero ¿Por qué de por vida Según esa madre No te hace dependiente Vas y te checa Ah, ya está mejor Y te lo reduce Pero yo solo Ya no quise Ya no quise Ya no quise Ya no quise Otra guache Se me fue Cuando yo estaba bien morrido Cuando recién Empecé a tomar el medicamento Algo que hasta la fecha No se explica Ni mi mamá Ni el psicólogo Con el que iba Ni el psiquiatra A veces que me daban La pastilla Y yo le decía Es que si yo quiero Me hace efecto Y si no No Y es donde yo entiendo Que todo está en la mente Porque si yo quiero Me hace efecto Y si no No Estás loco Tú ¿Cómo vas ¿Cómo vas a controlar eso? Tú me decían mis tíos Y ¿Quieres ver? Le dije un día Mire Y le saqué la pastilla De la bolsa Tengo tres días Que no me lo tomo Y como andado bien calmado Le dije Pero era para demostrarles Que era Era de que Yo era el que mandaba Pues Y a veces que me la tomaba Y andaba bien inquieto Tomó a ver Que me tenían que dar Otra de más Pero ahí también Tuvo el problema Porque ahí sí fue donde Llegó el momento De que un medicamento No recuerdo Cómo se llamaba Que yo sí le dije A mi abuela Que ya no quería tomarlo Porque me dormía Y cuando no me lo tomaba Me sentía bien temblorino Fue cuando empecé A agarrar más en la mota Porque yo quemaba mota Me calma Pero no de que A mí la mota No me pendeja Me serena Y como que me centra Me pone en la sintonía De que todo mundo está Y es donde puedo convivir Puedo trabajar O sea como que La sustituí por el medicamento En su momento Mi abuela buscó La manera de conseguirme Una receta Para conseguirme marihuana Porque hay marihuana Medicinal Tengo algo Entendido yo Porque yo ya no quería Tomar medicamento De hecho Mucha gente Que usa las pingas A mí no me gusta El gotero Todo eso no Porque a mí Yo me tomo Un medicamento Que no Yo me tomo Una gota De clonazepam Me agarra Por andar Haciendo cosas Que no debo Ahí se llegó A robar Una vez amanecí Con una bola De tenis Ropa Fui al tianguis Y le robé Una paca de ropa A un vato Ahí en el tianguis Yo sin saber No me acordaba Y no Que le voy a andar robando Ni que tuviera necesidad Andar robando Le decía No wey Pero tiras Eras tú Y me enseñaron Un video Ahí donde iba Con el costalón De ropa Para la casa Y me entiendo O sea Me he llevado También a hacer esas cosas Pero son las gotas Con el cristal Nunca he robado He robado en la casa Pero en la calle Nunca he robado Yo nunca he asaltado Yo nunca he atentado Contra la vida De otra persona Nunca he tenido ganas De decir Yo voy a matar a fulano Lo que pasa wey Que también Hablando de De las gotas Y la La motita Y eso wey Que tu personalidad Es activo Pues es bien alivianado Y como eres Hiperactivo pues Y a veces Es bueno también Bajar eso wey Porque Cuando la andas Cagando pues Si Si está todo bien Pues no hay pedo Por ejemplo Yo siempre he sido Bien hiperactivo wey Hoy es menos wey Pues ya por la edad Pero de morrillo wey Siempre Pero nunca me dio Por andar consumiendo Y si andaba bien activo Nunca me dio por andar Haciéndole daño A nadie Ni nada wey Por qué Por qué habrá Ese tipo de personas Como Pues como tú Que sí A la verga Yo cuando empecé A consumir Fue después de la muerte De mi papá Eso fue porque Me soltaron la rienda Ya no había quien Me jalaba la rienda Y ya después Ya fue por su envergüenza Porque una y otra Al centro Al centro Al centro Cuando yo llegué De Querétaro Para acá a Culiacán Nomás duré dos días aquí Me dieron chance No te vamos a encerrar Me dijeron Te vamos a dar chance De que te calmes De que te estés bien Si tú sientes Que no aguantas Te encerramos Pero no Todo bien Me mandaron a pagar el agua Fui y pague el agua Regresé Mi abuela me dio Para que fuera Y sacara la credencial De la historia Y ya no volví Ahorita que me acuerdo De la credencial Tenía que ir No me acuerdo que día Que estábamos El 18 Tenía que ir por ahí Y no fui A mí me tocaba El 18 Y fui yo No fui el 18 El 17 Y 18 Y me tocaba Ir a sacarla Porque tuve esta suerte Se me presentó La oportunidad Porque me dijeron Ve y saca La acta de nacimiento Porque todos mis papeles Caban en Querétaro Ve y saca la acta Ahí en el registro civil Ahí en la sindicatura Y en Aboruto Me dio 200 pesos Mi abuela Ve y saca La valen como 130 Me dijo Para que saques La credencial Ya que vengas Tú es para que vayas Aquí a las Ares Me dijo Para que la saques Y voy llegando Y lo primero que me topo Son los del IFE Y la doña era conocida Y le dije Oiga sí, 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 sí Ahorita te la sí Ni un papel me la sacó Nomás con la información De la credencial pasada Ajá y dije Ya traigo 200 en la bolsa Dije Ahorita me hubiera Comprado un toque Dije Y me quemé el toque Y me dio Dije Voy para con el padrino Dije Y yo tengo unos compas Aquí en la San Rafael Aquí vivía antes En la San Rafael Y yo Ay Dije No Es que voy para con el padrino Mejor me hubiera Puedo una loquera Con los plebios Ya estoy aquí Dije Para que sepan Que volví a Querétaro Que no me mataron Dije O sea Llegué aquí en la San Rafael En esos dos días Ya no volví a la casa Me pusieron Los mismos compas Me hicieron un paro O sea Comunicaron con mi jefa Un camarada Y le digo Sabe que oiga Juan aquí está Anda bien amanecido ¿Qué onda? Lo detenemos Para que lo encierre O lo llevamos nosotros Ahorita lo amarramos Y lo llevamos Le dijeron Los caballos Unos camaradas Espérenmelo ahí Entretenganlo Hagan lo que tengan Porque no me vayan Me cayó el padrino Volteo así Le dije Mi compa Ese carro que está Estábamos arriba Un surito Pagándolo Unos veces Así estábamos En los suros Cuando volteo Miro el camionetón blanco Que está allá afuera Para que Le dije Vámonos Ni me esposen Le dije No más que me esposen Yo no voy a subir solo Saqué la bolsa de mota Saqué el encendedor Y la tiré así en el suelo Y estaba parrino Le dije No traes nada más Juan No traigo nada más Le dije Yo me voy a subir solo No me tienten Le dije Acá viene mi papel Me subí Los players me hablan Y no le contesté A mí uno Bien londeado Porque habían ido por mí Pero no me la quise Después Porque la vez pasada Que fueron Tiré putazo Ahí también te dejan caer No Porque el vato No lo vayan a golpear Le dije Pero porque es mi compa Pues sabe que Que era en el momento Porque andaba loco O sea no tiré putazo Pero puse resistencia Agarré uno del buche Hasta el padrino Le tiré La agarró Ey Juan Qué onda loco Tú no eres así No, no, no Le dije Pero ¿Para qué viene por mí? Le dije Eh Qué verga Le dije Mi mamá Todo el tiempo Nomás me encierra Y nunca habla conmigo Todo el tiempo Nomás la primera Que lo quedo Me encierran Le dije ¿Y cuándo Lo van a dejar Que uno diga Cómo se siente Me ofendía como se Le dije Y ahí iba a saltar Un putazo Cuando me dijo No, pues viene tu abuelita Me dijo Y ahí viene Y miré a mi esposa Con mi hijo En los brazos Y venía mi abuelita Compa Y vámonos pues Le dije Todo el camino Llore y llore Hombre padrino Que las cosas No son así Hombre Juan Parece niño chiquito Me dice No, porque no No, no, no Escúchame tú No, lo escucho verga Le dije Ah, pues vámonos a la verga Que entonces no te digo nada Fue cuando Nomás va a estar 15 días Güey Y me dijo Sí, no voy a saber yo Que me va a dejar 15 días Mi mamá Le dije Mínimo me va a encerrar Un año Le dije Nomás Y me agarró de aquí Escúchame loco 15 días nomás Güey Si tú te quieres quedar Te queda Sobre pues Le dije Pero me va a dar su palabra Y le di la mano Deme la mano Y te doy mi palabra Nomás que a los 15 días No me suelta va a ver Le dije Me voy a llevar Todos los plebes Le dije yo acá Le doy mi palabra Compas Y sí A los 15 días El vato Cuando la ven Pasa que estoy aquí Me dijo Qué loco Ya tiene los 15 días No No pues no sé Usted dígame Agarra tus cosas No le dije Deme chance De trabajar una semana Y nos vamos Le dije Y sí El vato hasta acá Me trajo después de la semana Me dio para el camión Y me fui para mi casa Fue cuando me fui para Querétaro Pero nomás duré 15 días Porque nomás me pegó unos bais Pero no llegué a la casa A dormir pues Y yo entiendo Que mi familia Lo hizo por prevenir Que me hubiera enganchado Y esta vez Que me dejaron hablar Que me dijeron chance De no encerrar Me tomó La cagué Entonces yo me doy cuenta Yo me he puesto a analizarme Y el problema soy yo No es ni la droga No es ni la Son las emociones Y la manera que tengo de pensar Pues Ya no es ni porque mi mamá Ni porque murió mi papá Ni porque ya me dejó una vieja Y me hicieron chivo Ya no es porque Si me entiendes la sustancia Es porque soy yo Y no te animas Y no te animas a medicarte Otra vez Quisiera yo Pero No hay yo como decirle A mi familia Porque a lo mejor Ellos van a pensar Que yo lo quiero hacer Por drogarme con eso No, no Pues te van a dar Lo necesario Yo sí le he querido De hecho pues no Esta semana El domingo Tenía un miedo Que vinieran a verme No quiero que vengan No porque no quiera verlos Sino porque no tengo cara Viejo para dársela No tengo palabras Para volverlos a ilusionar Sin estar bien todavía Bien consciente Y bien centrado Que es lo que quiero Pues si me entiendes Tengo el sincero deseo De cambiar Pero Yo sé que todavía No estoy listo Ni mi mamá para volver Si sé que ya le voy a echar ganas O sea Tampoco se merecen ellos Eso pues si me entiendes Porque ya me miren gordito Ya me miren brilloso Se ilusionan Si me entiendes Se me haría una falta De respeto hacia mi persona Volverlos a ilusionar De esa manera Estaba con el miedo De que vinieran ¿Qué te hace falta güey? Querer Confiar en el viejo de arriba ¿Y por qué no confías en él? Por como le digo Porque por ¿Por tu soberbia güey? Eso es Ay que ¿Cómo? Bájale a la verga Bájale a la verga Es lo que tengo que ser Es la neta güey Es la neta Porque Yo me acuerdo Que Yo no estaba agarrado El viejo güey Hace Seis Siete años Para atrás güey Y pura desgracia Vio Pura desgracia Y no en la adicción pues De cosas personales güey Bueno ¿Qué tiene que pasarme pues? Para agarrar rollo Me dijeron Cuando tú te pegues A Dios Me dijeron Cuando confíes en él Los mejores días De tu vida Están a punto de llegar Y dije yo Y dije yo Mi bebé Simón Vas a ver Y no pues Dejé que fluyera Me acuerdo que estaba Encerrado en un departamento Y yo Sufre y sufre Compa Pues doblé las manitas De ahí para adelante Viejo Hasta la fecha El día de hoy Puro para adelante Puro para arriba Puro batear Puro para arriba Y no es verbena La gente que me conoce güey ¿Sabe de dónde salí yo güey? Yo sé que no es verbena Compa Porque Yo tengo muchos vecinos Que Que me han tratado de meter Y yo estaba yendo a una iglesia Allí en Aboruto Yo y mi esposa Cuando estaba embarazada Y bien machi Fue cuando le digo Que me fui Allá en Querétaro Igual O sea yo todos los días Al levantarme Le daba gracia Y acostarme Le daba gracia Y daba bien Nomás dejé de hacerlo Hombre al agua Como que Como que uno Se acaba O sea es que Uno no tiene que descuidar La enfermedad que uno tiene O los problemas que uno tiene Todo el tiempo van a estar El problema es cambiarle el chip Uno de la mentalidad De la negatividad Por lo positivo Él ahí entra De lo que yo tengo entendido Porque sí tengo un conocimiento de eso De donde entra el libre prendido El libre prendido Es cambiar lo negativo Por lo positivo Porque si piensas negativo Le das cabida al chamuco De que nadie me quiere De que valgo verga De que nunca me salen las cosas mal Pero debe entender Que así es la vida Así es la vida No soy el primero Que le quitan al padre Uno no inventó la pobreza Pero Pero ¿Por qué dices eso? ¿Por qué no agarras Por el lado de que No Simón Ya está Por la soberbia Con este Es lo que te digo Son los defectos Tengo que dejar Y ese Es el castigo Que tiene uno Vivir en Tú no aguantas Güey Que te llamen la atención Ni bueno ni sano Güey No aguantas Me quemo por dentro Tus ganas de pegarles Un verga Sí, sí, sí Pero Tienes que aguantar La verga Porque me gusta Que me hagan caso Mira ¿Qué es lo que vas a hacer Güey El día de mañana Que le pase Algo a tus hijos Mamborro ¿Qué vas a hacer El día de mañana Que tu mamá Se enferme Como te dije hace rato Disfrútala la verga Güey Ahorita que puedes Y estás joven Mi jefa Chambiadora Güey Que te ha sacado Adelante Güey De morrillo Mi jefa es cuestión De que yo le diga Me gustan esas tenis Para que me los compren Y ni así Tomo todo Digo que es bien culera Nomás porque Nunca me ha solapado Mis pendejadas Güey ¿Nunca te ha pegado Un cachetadón Tu mamá Hermano En mi cumpleaños Me jundió Con el pastel En la cara una vez Y tras, tras De esta cicatriz Que tengo que Me la hizo ella Me agarró Cinco de tu chingada Madre Me dijo ¿Cómo no te callas En los cinco? Puras pendejadas Dicenme Un día me dijo Naciste pendejo Y aparte te drogas Me dijo un día Mi mamá ¿Dónde vas a parar? Me dijo Sácate Me dijo Ten Pégate en tu madre Me dio 50 pesos No mamá ¿Cómo no? Pues si de que me los robes A que te los dé yo Me dijo Ahí te va Llévatelos Me dijo Nomás no vengas A estar chingando A tomar al rato Ay diosito santo Tienes una viejona Puro chingazo Margarita Le mando un saludo Alivian a este verga Que regañe Los licos De la chingada Y La neta No hay mejor forma Para ayudar A un adicto Estos lugares Porque Ni en tu casa Pueden contigo Es lo que me ha dicho Mi jefa Porque yo siempre Le reclamo ¿Por qué me encerraste Tan plebillo? Le digo Ay mijo Ni en la escuela Ni en el deporte Ni con medicamentos Quieres hacer caso A chingar su madre Con la bola de locos Ahí te gusta estar Me dijo Allá a ver si A ella le va a mentar La madre A ver si a ella Le va a tirar chingazos Me dijo Así me dice Allá porque te mando Porque sé que Te van a tratar Como te deben de tratar Me dijo La quiere hacer de macizo Váse y hace con los macizos Me dijo Mi jefa me ha dicho Esta vez me dijo Tú me vuelves a hacer Una chingadera Y te meto al bote Me dice Ajá Y si me mete Si me mete Por ella no venimos A la verga Digo No mi mamá Si yo soy cabrón Mi mamá es más cabrona Digo que los huevos Que tengo Los aquí de ella No es mi jefa Mi jefa Cuidado Cuidado Me gustaría que Agüelada Que la plebada Que nos esté viendo Que le deje un comentario Ahí de De crítica Constructiva Para mi compa Aquí Juan Para que Espero y que Su familia Y la gente aquí Del centro de rehabilitación Grad Culiacán Las Palmas Se lo ponga ahí Pues para que Para que los lea Para que se den cuenta Cómo está el pedo Mira wey Neta Un chingo de gente Wey Comentando los videos Que está dejando La adicción Por los videos Esto wey Que se están motivando A ser mejores personas Que la cerveza La está dejando Que todo pa Dimos en el clavo Wey Gracias a Dios Y es un mensajón Compa Que no compa Ni ir a la escuela Loco Ahí toda la gente Ya tiene internet Toda la gente Tiene celular Todo mundo Si no No se mueve Hay internet wey A la verga Ahí en los En los En los parques Ya wey Hasta enchufe Para que no te apague El teléfono Oye fíjese Que yo aquí Es lo que A veces me da coraje Que tengo la facilidad De hacer gente Que me aprecie Ganarme el aprecio De la gente Aquí los plebes Uff Me dicen No te cuentes Te vamos a poner De presidente Me dicen Para todo Y yo le llamo La atención A un cabrón Y me hacen caso Y miro que otros Nombres Y no pueden Con ellos Y yo digo Con el solo De chequeo ¿Qué traes? Le digo ¿Qué quieres? Le digo Y se portan bien Ahora estos días Me he sentido bien motivado Esta semana Porque metimos Unos cocineros nuevos A la cocina Ni uno sabe cocinar De los tres Y me dijo El padrino Dame el pájaro Juan Trinelo Enchiladas Frijoles Charro Tacos de soya Le hicimos otra vez Con salsita Huevitos estrellados Con salsa Y no hombre Los plebando Nomás detrás de mí Nos llegó un montón De tomate Y yo me daba cuenta Que a los otros Cocineros Se les perdía Dije bueno Pues estos vatos Que están bien verdes Decía yo Y les empezaba A hacer una Les hice una salsona Ahorita les tengo Un hoyón así De salsa En la noche Le vamos a hacer Un bistec de hígado Con papitas A rodillas Puro arroz blanco Yo les hago arroz colorado Ay ya verga Hago bien Y los plebando Hombre Que tú si eres bueno Pues le digo Tampoco se encariñen Porque no voy a estar Para toda la vida aquí Y le digo a los cocineros Se tienen que enseñar Pónganse truchas Le digo Oye wey Pero y si tu vida Tu motivación Depende de De servirle Es lo que Me cuento pensar Agua fresca Mi papá Todo el mundo me dice ¿Por qué no pone Algo de comida wey? Me dice Porque la neta compa Y si no me cree Ahorita le hago unos huevos Para que guache Gente que prueba la comida mía Me dice que Sin palabras No pues si yo te hago Una tortilla con sal Te la comes Como si fuera una hamburguesa Te saben Ay ya verga Porque las hago Las hago con gusto Si me entiendes Las hago con amor Me gusta la cocina Dicen que La cocina Tiene que ver mucho El corazón que le mete A ver Hasta el padrino llega Y Juan Dígame tú Si me entiendes O sea Y centro que he estado Los primeros servicios Que me dan Es la cocina Y me calan Porque me dicen Mucho guau A ver Métete Y si les hago una sopa Sin palabras No pues si esto Hace con una sopa Me dicen los plebes Porque le echo ganas Pues le meto el corazón Como dice usted Y me gusta cocinar Para la gente Y el corazón Para recuperarte ¿Para cuándo? Eso me lo tengo Que hacer sin gas Yo creo que si Te debes de agarrar Y es que vale verga Si yo te lo digo Y ya te lo han dicho ¿Verdad? Pero Te tienes que apegar A un poder superior Bajarle a tu A tu soberbio Y Servirle Servirle a la gente Allí Allí es donde Dios Aunque tú Y yo sé Para que nos hacemos Pendejos Tú lo has sentido Que ahí nace Esa flor Y empiezas compa Es la motivación Que traes güey De la otra forma Andas Para la verga No le hayas sentido A la vida güey Por no hayarle sentido A la vida Te vas y te pegas En la madre güey Si de hecho Cuando le digo Que vi en el panteón La abuela es loco Tráiganse Y les botan Y les hacía botana A los locos Y se quedaban Ay pues Las chingadas Hasta el aparato Soltaban por ponerse A comer compa Y yo le decía El que no coma No lo queda Y a veces Que hasta huevo No se le metían Pero ya la probaban Y algo bien O sea Como le digo A mí La cocina Me apasiona Los putazos Y la cocina Son lo que más me gusta Ahí te va Ahí te va Una pregunta Pa Eh ¿Qué le dijeras A tu papá güey Si te lo toparas Imagínate la energía Güey Que él te daba Y que te lo topes Pero con otra persona Güey Que él te diga Verga este vato Se parece mi papá Güey Siento que Que está mi papá Un paratro Date cuenta Que lo estoy viendo Mi papá Era güero Ojo verde Grande Y mi papá Otro es igual ¿Qué le dirías güey? Nunca te has puesto A platicar así La neta Como si Viejo la neta Usted me recuerda A mi papá A la verdad El parino oro Ahora que anda bien Tiene la misma vibra Que mi jefe Ábrase Ábrase Y dígale Lo que No Porque me perdonara El viejo Por Por no haber hecho caso A sus enseñanzas Por no haber cuidado A mis canales Que me disculpe Que Por no dejarlo descansar Al viejo Porque yo sé Que no descansa No descansa Porque Lo hago sentir Yo que pienso Que lo hago sentir Culpable de mi fracaso No es porque El viejo no está Y Y pues que La neta Quisiera verlo Abrazarlo Y la neta A veces lo he soñado Compa Y lo sueño enojado No me da la cara No me da la cara Siempre que ha andado mal Siempre que lo he soñado Lo sueño enojado Tienes mucho Mucho amor Que dar tú Güey La neta Y me los transmites Aprende A abrazar Aprende a querer Aprende a sacar Eso del sentimiento Yo con los plebes Yo los abrazo Los apapachos Pero Me pega el mal Cuando no recibo Lo mismo Y no pasa nada Güey Yo sé Te voy a decir Por qué Porque yo así soy Güey Y aprendí A que si no recibes Lo que da No pasa nada Tú lo estás haciendo Desde aquí Yo si miro Que un cabrón Trae hambre Yo le doy Lo que traigo Si yo miro Que un cabrón Anda buscando Un pantalón Hacen de bicho Yo le doy El mío La neta Y aquí los plebes Se dan cuenta A mí los plebes Aquí O sea yo llego Y los plebes Me abrazan Así los regañe Tiene razón Y yo le doy Un abrazo Así la hayas cagado Porque en su momento Es lo que yo hubiera Querido recibir Tengo un hermanito Yo menor Mi hermano menor Cumple el mismo año El mismo día Y mi jefa me dice Y yo me doy cuenta Ese niño me mira A mí como Y estamos igualitos La reencarnación Ese niño Él tiene Asperger Es un síndrome También es bien Bien inteligente Pero él es más sereno Que yo Ese niño a mí A veces que me acatarran De lo que me platican Pero siempre trato De ponerle atención De no perderle Porque a mí me dolería Yo me reflejo mucho En él cuando yo era niño Porque a veces No juegan con él Los niños Porque no le entienden O sea Él tiene otras formas Las pláticas más centradas Él le gusta platicar Con mucha gente A pesar de las veces Que yo he fallado Él nunca siempre Se ha comportado Igual conmigo Siempre mi jefa Me dice Para tu hermano Tú eres su ídolo Así como yo Miraba a mi papá Yo siento que Él me mira a mí Y a mí me dolería mucho Que ese niño Sufriera lo que yo he sufrido De hecho Es algo Lo que más me duele Hacerle falta A mi carnal Porque yo también Mi primer carnal Nació muerto Es algo que Siento que es Más copa Al haber perdido A mi primer hermanito Que a mi jefe Yo recuerdo Cuando mi jefe Estaba embarazada Y todos los días Sobarle la panza Y mi carnal Nació un 23 de diciembre Iba a nacer Y estaba Que iba a ser Mi regalo de navidad Mi primer carnal Porque yo duré Ocho años Siendo hijo único Todos mis primos Tenían hermanos Todos mis amiguitos Tenían hermanos Nomás yo no Todo el tiempo Jugué solo Tenía un chingo De juguetes Y solo Cuando mi carnal Y cuando mi jefa Se fue a parir Yo bien emocionado Y cuando llegan Y ya me traen A mi carnalito En una caja Fue algo que Hasta la fecha Que hasta la fecha Siempre he deseado Haber sabido Cómo iba a ser Cómo iba a hablar Haber querido Haber escuchado Su voz Haberle enseñado A jugar A caminar Ahorita mi carnal Ya tuviera 20 años Casi de la misma edad Y tengo Mis otros dos carnales Al otro hijo De mi papá también Y con él Fui muy grosero Yo de niño Le pegaba Yo le decía Que no lo quería Le he robado Un chingo de cosas Lo he golpeado Un chingo de veces Viejo Y el morro A pesar de eso Él nunca me ha dicho Una grosería Nunca Siempre he dicho Que él se siente Orgulloso Del hermano Que tengo De hecho Mi carnal Me trae en su portada De foto A mí A mi otro carnalito El mediano Siempre que caigo A los centros El morro Porque siempre caigo Bien flaco El morro Es bien Vanidoso Para su ropa Me manda de su ropa Ropa buena Porque le gusta Vestirse bien También Él ha escuchado Que hablan mal de mí Y el morro Ha salido problemas Siendo que no De problemas Con gente Por defenderme Y No sé Siempre he renegado Conmigo Por las cosas Que Dios me quita Pero no agradezco Que Dios me dio Otros dos hermanos Que me quieren un chingo Que me dio un padrastro Que sin palabras El viejo Mi padrastro Ulises Este vato Ha sacado adelante Un chingo A mi jefa No ayudó Un chingo A mi jefa Con su depresión Con su ganas De no vivir Le ha ayudado Conmigo Compa Ese viejo El vato Nunca me ha negado Siempre ha dicho Que yo soy su hijo Y a mí me ha dicho Que él es mi amigo Yo a ese vato Le he dicho El vato Es bien responsable Bien trabajador Se llega a lo largo Echarse su cerveza Y nunca lo he visto borracho Se va a trabajar Al día siguiente Si tiene que trabajar En domingo En domingo trabaja Una persona bien respetuosa Que tal vez No me dio Mi jefe me tocó Que me diera amor Y comprensión No estuvo para educarme Pero ese viejo Me ha dado Tal vez no con palabras Porque no las he querido Escuchar yo Ni obedecerlas Pero con un ejemplo De cómo se debe Tratar a una mujer De cómo debe ser Un hombre responsable Y cómo debe ser Un padre de familia Y es algo Que yo siempre Voy a estar agradecido Con la vida De que haya mandado Ese hombre En la vida de mi jefe Amén La verdad es que Oh mis hijos Lo quieren un chingo Mi hija Son sus ojos Es su abuelito Mi hijo Ahora que lo volvió a ver No hombre Y esperando nomás Que le hablara Y mi parastro Se hacía como Que no lo miraba Y el morrido Lo seguía Y siempre ha apoyado Siempre me ha apoyado Que ahora con Con mi relación Con mi pareja Él siempre ha estado Pendiente de qué ocupábamos Qué necesitábamos El vato siempre Ha estado al pendiente Siempre que estoy aquí Nunca le he dicho a mi jefa No estoy cansado No hay que ir a verlo Culero al contrario Ha sido el que ha motivado A mi jefa A veces a tomar la decisión De que vengan a verme Porque mi jefa Me lo ha dicho Si por mí fuera Yo no vengo Si no es porque Lulisa está chingue Chingue De que Magui Es tu hijo Magui tienes que apoyarlo Magui hay que ir a ver al plebe Magui no sabe Si el plebe tiene jabón Tiene pasta Ocupa una cobija Ocupa un calzón Y el vato siempre viene Les he robado Con tanto esfuerzo Le ha costado a él Y a mi mamá Ha construido su hogar Y el vato nunca me ha dicho Una mala palabra Nunca me ha Decido Que abrase a la verga No lo quiero aquí Al contrario Me dice ¿Qué te hemos hecho nosotros Juan? Para que merezcamos Que te portes así Con nosotros Estás a tiempo Totalmente Y tienes mucha gente A tu lado Tienes muchas bendiciones Hay bastos güey Que aún así Le ha tocado Vivir una vida De perro Agarran el rollo ¿Entienden? Pero tú ¿Por qué crees Que entienden? ¿Por qué crees? Porque han sufrido Lo que yo no Tal vez Porque le han bajado De huevos Porque se han dejado Guiar Guiar por el viejón De arriba Agua fresca Motiva ahí A la gente Que nos está viendo Yo le mando un saludo A toda la gente Que está viendo este video Compa Que sí se puede Que es cuestión De tener fe De no perder la esperanza Y le mando un saludo A toda la gente De Boruto Del barrio El Resbalón Ay ya verga Saludando a toda la gente Del Resbalón De ahí donde soy yo A mi compa Niño Mi papá Niño Que le mando un chingo saludo A mi compa Giovanni A doña Handy A mi mamá Margarita A mis primos Y a mi abuelita Y a ver cuando nos manda Una jarrilla de donos Porque es donera Mi abuela Ay ya verga Que pase el don Para comprarla Para probarlas A ver si es cierto tía A ver si están buenas Y un saludo Para toda la plebada Que anda allá afuera Que Porque se acerque un lugar Que no sean igual que yo Que no esperen A que A que manden a la voladora A que sea demasiado tarde Así es Y Le pido A mi Dios Que bendiga a mi familia A mis hijos Amén Que los cuide Que la familia Cada uno de nosotros Amén Y arre con la que barre Muchas gracias viejo Por contarnos su Está bien interesante Su Pues su Lo que le pasó Todo Güey La forma de como lo Expresas Que hay dolor Pues hay muchas ganas De quererse recuperar Güey Cuestión Usted Pégese al viejón Y va a ver La diferencia Mambo rock Eh Saludazo a toda la gente Que nos miró Espero que le haya gustado El podcast Ahí dejen el comentario Para que mi compa Juan Lo lea Un mensajón Ahí Un motivación Motivenlo macizo Para que el viejo Pues vea La parte positiva Y no se agarre Lo que es Superdición Así nomás Plebada Saludazo a toda la gente Que nos mira Síganos en las redes sociales Plebada Los mafias Con Z El último Soy Fiper Y su servidor Soy el Jorni Ahí estamos el chingazo Plebes No se olviden También Seguir viendo los podcasts De las plebonas Y de la bella ángel Que ahí estamos el chingazo Ánimo Bendiciones para todos Un besito a la gente viejo Ánimo ¿Dónde quieres que se ponga El beso a la gente? Ajá Donde les quepa ¿Dónde? Eh ¿Qué tienes ganas tú De besar? Vamos por la frente De mi madre Amén viejo Tíreselo Tíreselo Ahí le va señora Margarita Bendiciones Ahí estamos el tiro Bolas para adentro Ánimo Ahí fue la chingada Eh